Hola Erika, ¿cómo estás? Hola, hola a todos. Aquí tenemos a Erika Ato, de la Universidad de Piura. Ha estado en Cloud Night por cuatro semanas y nos va a contar su experiencia. A ver Erika, cuéntanos, ¿qué tal todo? Bueno, primero agradecerle a la Universidad de Piura por esta oportunidad grande. Yo he disfrutado mucho de Vancouver. Es una ciudad hermosa. Ha sido una experiencia totalmente nueva para mí, desde el clima, la ciudad, las personas, todo, todo ha sido nuevo. Porque Piura, bueno, hace mucho calor y acá es un clima frío. La ciudad es bella, el transporte es genial. Nunca me había movilizado tan rápido de un lado al otro. Ha sido un reto porque nunca había estado en una ciudad donde hablaran inglés. Ha sido todo un reto para mí comunicarme en inglés con mi familia, con las personas, cuando iba a comprar algo. He aprendido mucho y he aprendido principalmente el miedo a hablar inglés porque la cuestión es solamente intentarlo y así no salga mal. No dejar de hablar, hablar, hablar. Claro. Estuve muy feliz con una familia que me tocó. Fueron filipinos y se portaron muy bien conmigo. Siempre muy atentos y preocupados. Hice muy buenos amigos acá que voy a extrañar mucho. Ha sido una experiencia genial que yo se la recomiendo a todos. Creo que el viajar es donde mejor podemos invertir nuestro dinero. Nos permite abrir nuestra mente, conocer gente, conocer nuevas culturas. Y nada, anímense si tienen una oportunidad. Anímense y perdan el miedo, inténtenlo. Es algo de lo que nunca se van a arrepentir. Bien, pues aquí estamos para servirlo siempre a toda la Universidad de Piura. Remar Tucana de Estudios definitivamente a su total servicio para lo que necesiten. A todos los estudiantes, profesores, familias. Muchísimas gracias, Erika. Ha sido un placer tenerte acá y tener a todos los piuranos, norteños, peruanos y de toda Latinoamérica. Gracias.